Hoy en Noticias Telemedellín Radio se habló de los cierres parciales que desde mañana comenzarán en la avenida Las Vegas debido a los trabajos de construcción de la ciclorruta. Aquí están. Desde la calle 18 hasta la calle 7 Sur será la nueva ciclorruta de dos kilómetros que los medellinenses podrán disfrutar sobre la avenida Las Vegas. Para el inicio de la construcción, este viernes iniciarán algunos cierres veales en el tramo entre la calle 10 hasta la calle 4 Sur. De esos detalles se habló hoy en Noticias Telemedellín Radio. Realmente no vamos a tener cerramientos de vía como en otros casos de obra de la ciudad, como en las obras del centro, como en otros proyectos. Se van a conservar los mismos dos carriles de circulación y para esto lo que se van a tener son dos jornadas de trabajo. En horario nocturno, los cierres parciales serán entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana y en el día fueron programados entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. En algún momento, en las horas pico, se verá afectada por transporte de materiales, de carga, de maquinaria, la movilidad del sector. Esta ciclorruta, que tendrá una inversión de 3.384 millones de pesos, conectará el poblado con Ciudad del Río y Palacio en el centro. La idea es que mientras se desarrolle este importante proyecto, que permitirá que la bicicleta sea un medio de transporte más en el sur de la ciudad, pues también la movilidad vehicular y los otros actores que están en este sector sigan transitando de manera adecuada. La administración municipal recomienda a la ciudadanía movilizarse por vías alternas, como la avenida Guayabal, la avenida Regional, la avenida El Poblado y la autopista Sur. Gracias.